La ciudad universitaria vibró y se emocionó con toda la pasión del fútbol sala en el torneo Amigos de Zona Deportiva León que reunió a integrantes del Balompié Nacional. Los equipos Santa Fe, Atlético León, Pumas Unival, que son los campeones del fútbol sala de segunda división, La Paz Centro, El Sauce, Quexaluaque, Real Estelí y Zona Deportiva animaron este exitoso evento que contó con grandes jugadas y la entrega de cada uno de los afutbolistas. La primera copa donde participan tres equipos de primera división federada de fútbol sala y cinco equipos de segunda división federada de fútbol sala. O sea, esto es una locura, diría la gente, es innovación, innovación. Hoy estamos en un torneo relámpago, propiamente dicho, donde estos ocho equipos se miden hoy. Nosotros le pusimos el primer torneo de fútbol sala federado Amigos de Zona Deportiva León y la verdad que tuvimos una respuesta inmediata. Gracias a Dios este giro de negocio, estamos unidos en el deporte, la verdad, y nosotros poniendo nuestro granito de arena para que los jóvenes a través del deporte encuentren una mejor forma de vivir. Primeramente, dar gracias a Dios por darnos un día más de vida. Es una experiencia muy bonita, ya que el equipo Santa Fe aquí de León, no sabíamos que iba a haber un torneo así de relámpago con varios equipos. Hay tres equipos de primera y cinco equipos de la segunda división de sala a nivel nacional. Me parece una experiencia bonita, ya que compartimos y jugamos lo que más amamos y jugamos. Y aquí estamos, compartiendo el deporte más hermoso del mundo. ¿Qué te parecen las instalaciones acá en Zona Deportiva? Las instalaciones me parecen muy bien, ya que darle gracias a Zona Deportiva, porque nos han tratado con mucho cariño y respeto. Como nosotros también, ellos nos han dado la mano para salir adelante en cada juego. Y estamos aquí representando a León. Las excelentes instalaciones de Zona Deportiva León fueron testigos de partidos memorables, donde el conjunto de la Paz Centro demostró solidez como equipo y terminaron llevándose el primer lugar de este torneo en su primera edición. Pero, más allá de la victoria, lo importante fue compartir este momento como una familia futbolera. Me parece muy bien, ya que de esta manera estamos promoviendo la competitividad a nivel nacional. Ya, para así sacar un buen equipo y saber que en el fútbol nicaragüense hay jugadores de calidad. A darlo todo dentro de la cancha. Ese es el compromiso de cada jugador. Así es, correcto. A darlo todo siempre. En los entrenamientos, igual, el Atlético viene dándolo todo, los equipos, los compañeros. Yo digo que venimos dando todo y yo digo que tenemos un buen equipo para esta temporada. Las instalaciones, ¿qué opinas de las instalaciones acá? Muy buenas, demasiado bien para nosotros, ¿me entiendes? Nosotros tenemos algo, un complejo medio tocado por la cuestión del tiempo, pero sí, muy bueno. Siempre agradeciendo a las instalaciones de Zona Deportiva y a todos los patrocinadores a nivel nacional. Sí, esto fue, creo que, algo muy grande para nosotros que nos hizo crecer, pues, como futbolistas, que ahorita vamos ya para empezar el torneo de clausura de segunda división de futbol sala. Entonces, creo que este encuentro y lo que tuvimos fue maravilloso y así vimos nuestros errores, nuestros defectos y dónde vamos a mejorar para dedicar al próximo torneo que nos viene. Particularmente te vimos atajando muy bien, o sea, tenés mucha seguridad, grandes reflejos y esto es producto también, por supuesto, de tu esfuerzo. Sí, gracias, creo, un esfuerzo mío, un Dios que siempre nos da la vida. Entonces, para seguir adelante y a los entrenadores, pues, que también trabajamos día a día para sacar lo mejor de mí y de nuestros compañeros. Sí, pienso que es un torneo que se da paso a paso. Ya ganamos el primero, ganamos el segundo. Es un paso más para llegar a las finales. ¿Cómo se han sentido dentro de la cancha, recordando que esto es un torneo antes de iniciar el campeonato regular? Bien, el equipo está muy compacto y la idea es eso, llegar hasta la final. Ellos vienen de un muy buen proceso y nosotros venimos a aportar. Se necesita mucha resistencia física, es un juego muy rápido, muy veloz. Sí, sí, claro, y pues para eso nos venimos preparando ya desde un tiempito atrás. Y la idea es llegar a la final, que es el objetivo. Para Pumas Unival, ¿cómo valoran este tipo de torneo? No, es muy bueno. Una preparación para ya lo que se viene en la temporada. El evento también sirvió como preámbulo al inicio de los torneos de futsal de primera y segunda división. Y por el éxito obtenido, se esperan a más eventos de este tipo, siempre en Zona Deportiva León.